Con el objetivo de establecer las bases para el desarrollo conjunto de programas para impulsar la promoción y respeto de los derechos humanos entre los servidores públicos, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa y la Comisión Estatal de Derechos Humanos firmaron un convenio de colaboración. Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad Pública, resaltó que con este tipo de acuerdos se busca capacitar al personal operativo y administrativo en el respeto a los derechos fundamentales de cada individuo, ya que es una obligación de los funcionarios salvaguardar, garantizar y fortalecer el respeto a los derechos humanos de las y los sinaloenses, que son quienes se verán beneficiados a través de estas acciones. Qué bueno que sigamos estrechando esa relación, no solamente es el tema del personal de la policía preventiva, sino también tenemos los centros penitenciarios, tenemos los servicios de protección, tenemos programas preventivos. Entonces esa sinergia de esfuerzos ha dado muy buenos frutos en el gobierno del Estado y en beneficio de la sociedad sin alianza. Por su parte, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José Carlos Álvarez Ortega, señaló que con la firma del mencionado acuerdo, la CEDH, se compromete a brindar asesoría a la Secretaría de Seguridad Pública en la protección y promoción de los derechos humanos. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos ha participado en diferentes acciones conjuntas con la Secretaría de Seguridad Pública. Un ejemplo de ello significa pues la constante capacitación de las áreas de unidades de medidas cautelares, del Departamento de Asuntos Jurídicos, de guías técnicos, de custodios del área de comunicación, de programas preventivos, etcétera, que pues demuestra pues la buena disposición también de parte de ustedes de recibir capacitación con el propósito de que el personal que integra esta secretaría realice su trabajo de la mejor manera y en observancia de los derechos humanos. En el convenio firmado se establece que ambas partes se comprometen a trabajar coordinadamente en el diseño de acciones y mecanismos de colaboración, así como planear, diseñar y organizar cursos, conferencias, foros, diplomados, talleres u otras actividades de capacitación. y difusión relacionados con la promoción de los derechos humanos.